¡Celebramos juntos la magia! Presentaremos a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Queremos agradecer la presencia del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Queremos agradecer por supuesto la presencia de la presidenta municipal de esta bella ciudad, Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León. Nos acompaña el presidente del patronato de la feria, Juan Carlos Muñoz Márquez. Queremos agradecer la presencia del presidente de Concanaco Servitur, José Héctor Tejada Char. Nos acompaña el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro. Secretaria de Gobierno del estado de Guanajuato, Livia Deniz García Muñoz Ledo. Ismael Plasencia Núñez, presidente de Concamín Bajío. Luis Gerardo González García, presidente del colegio coordinador empresarial de León. Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del estado de Guanajuato. Jorge Carlos Obregón Serrano, presidente del consejo ejecutivo del patronato de Explora. Carlos Abugáver Yacomán, presidente del consejo ejecutivo Poliforum León. Ramón Lemus Muñoz Ledo, director general del Fórum Cultural Guanajuato. Celebremos juntos la magia.